es esto para el negro aguante tengo esta secundaria vamos por vamos por allá hemos completado una misión no todavía no la única esto va a conservar y esto tenía fue el tiempo es claramente esto con el daño del fuego el tiempo más 2% 2% serán 2 segundos de cada 10 me parece que no pero es tocho no se encuentra un gol grande que es que esté ahora mismo combina con esto nos hace tener bastante daño yo creo bastante más daño que el que ya tenemos el tema es pero el tema es que no quiero ir petado de no quiero ir petado de cosas que el inventario se me peta muy rápido muy rapidita estos son azules estos esto va a vender esto no vale para bien que más tienes a ver esto que voy a hacer con ello es que esto es mejor pero el otro me da regen y esto es mejor pero el otro me da daño de fuego fuego daño de fuego en el tiempo me lo voy a quedar a ver si teniendo el inventario me cae algo mejor no sé si tengo que tener el inventario aquí va y las piedras las voy a guardar aquí eso no puedo hacerlo aquí va a ver que esto me da existencia de sombras destreza resistencia de sombras los dos no con cinco resistencia de sombras y resistencia de veneno y esta resistencia de sombras y fuerza vale como tengo dos de resistencia de sombras y lo de evadir es más de danero estas fuera estas me las llevo esto queda resistencia al frío resistente al fuego para las resistencias me vienen bien porque son diferentes rayos y sombra rayos y fuego rayos y sombra y fuego vale y esto versión de daño fuerza es que porque me da fuerza tío y fail de oje sale ojato está muy bien pero fuerza va que quiera tío ya que tengo tampoco es que esté no se queda con este al final la verdad y este y este no tiene sentido ya porque claro de no menos inteligencia estadísticas pero claro está bien pero que lo que tenemos es brutal y esto no sé qué hacer no sé si puedo aprovechar de alguna manera fuerza no me interesa ventisca tampoco reducción de daños nada lo único que me interesa esto es los dos huecos pero es que yo creo que no se puede aprovechar los dos huecos no se pueden traspasar a otros de hecho se le pueden poner huecos a los objetos o sea que esto también vamos a vamos a reciclarlo aquí tenemos botas de de destreza y botas de resistencia a sombra y veneno vale si a un momento necesitamos tiraremos de ahí vale y esto me lo voy a cargar esto fuera 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 y esto por si acaso necesitamos eso no puedo hacerlo aquí al que me dan bueno dos dos materiales normales y dos dos de estos not bad bueno es un poco de RNG los materiales que dan vale ahora nos vemos nos vemos aquí venimos pero tenemos cien por cien noventa ah bueno espera vamos a aprovechar para arreglar no me acuerdo de año que estábamos reparar vale de hecho de hecho ojo con eso que si no vamos perdiendo durabilidad encantada hay el portal el portalillo que nos lleva hacia otro lado bueno vamos a patear un poquito a ver si terminamos la misión de los huesos y la de lacha busca el coleccionista martillo del oso pardo luego ya entraremos ch ¡Suscríbete! ¿Por qué es de noche? No entiendo por qué es de noche. Le tengo que echar... Una poti en estas. Sobre todo si es una dungeon esto. Igual no es daño Igual es simplemente cinemática Ah mira aquí tenemos Vamos a pillar otra secundaria ¿Por qué no? Ya las haremos algún momento Tardo o temprano las haremos Vale, bueno ¿Y eso dónde es? Aquí, vale Vale, a ver más Esta es pronta Próba Si no he dicho que no Es que sí Muy bien Me gustas tu filosofía Tal como lo pronunció el padre Una lanza de luz Atravesará el corazón del odio Del odio La madre del odio es Lilith Mayores Vigo y yo hablamos largo y tendido Cuando volvió Cumplirá con su penitencia Confía Está en buenas manos Vale Para los cielos Crear a la humanidad Fue un pecado Así que lo expulsaron Ahora busca la redención Y la oportunidad de volver a casa Según la profecía Tiene que acabar con Lilith Cuando ascienda Todos lo haremos Bueno Eso habrá que verlo Vale Vamos a ver Creo que tengo por aquí Cosas Colecciones No es definitiva Vale Social No Estos desafíos Y esto nos han dado el Nos han dado el tema No No Nos han dado No hay tema que coger Puede poder No Mira la cantidad de ellos Que hay Una barbaridad Vamos a estar solos De mi clase Solo de mi clase Hay un huevo Y todo esto Está Terminando en una mazmorra O sea Imaginaos Solo de una clase Bueno Aquí habrá algunos Que sean para varias clases Pero Barbaridad Y esto No se puede ver aquí Es como ya Más Encelerar Al más Te he hecho Es el muro de llamas Es una barbaridad El daño que hace Ah No tenemos Pasivos Vamos a poner esto aquí Y así tenemos pasivos De esto Y si me pongo esto Para hacer una Sierpe A ver Y esto quiero verlo Lo tenía sin asignar Este que bueno Esto está En la S Con la S Aparece este menú No se si puedo Aparecer de otra manera Además no está No aparece la S Estaría bien que aparece La S por algún lado Para saber que en la S Tienes eso A ver En la X Tienes el texto No 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 quiero Hacer teleport El clan Más colecciones Yo creo que hemos cogido Ah mira Que aparece el diario En la J Aparece el diario Emisiones Bueno Ah esta es de Emisión Del 25 Esto es todo Acto 1 Acto 2 Acto 1 Vale El mapa también Lo vamos a ver Los de acto 1 Y aquí que hay Ah vale Esta es una misión Pero es de la B25 No se ve por la B27 Personaje Este es el inventario Vale Porque aquí me parece También esto Ah es que estos son A la J y la L Salen las misiones No se porque Con las dos Vale Y nada Con la P Esto es tienda Es la pantalla que sale Cuando completas algo Para recoger La recompensa Creo que es Esto lo sale en ese momento Y esto se supone Que hemos recogido De todas De todas De todas De todas De las recompensas Bueno Entiendo que si Pues vale Creo que tenemos Nada más Nuestra nos quiere Tenemos que ir aquí Y está justo A ver Donde está esto En el lago negro Un lago blanco Y un lago negro No se si va mejor Desde aquí Pero es que esto Esto es level alto Y esto es Una mazón morrosa Que no me merece La pena Vamos a ir desde aquí Entonces A ver Y los La verdad De los huesos Donde está Recoge huesos 17-25 Vale Y esto está Ah Esto está aquí Va Está ahí arriba Me han dado Un frasquito De nena Vamos a echarnos Un frasquito Y tenemos Para media hora Creo No No viene Es para allá Un frasquito Anda Bastoncilla Más extraños En el campamento Aquí es donde dejamos La cosa anterior De la madre Han llegado hasta aquí Los Los demonios Cuidado Oh Esto Eso es mi Eso es mi Habilidad Que salta sola Tú Tócate los huevos Yo pensaba Que era un monstruo O que era algo así Ahora que pongo la cam O sea Es así El pick Echa fuego Esto es de mi Y Ostras Y mata automáticamente Cosas así Random Qué buena ¿No? O sea Es la pasiva O sea Esto está en la S Hemos dicho Cada 18 Segundos O sea Aparece cada 10 Segundos Gratis Y los incinerar Cada 8 Hostia Qué bueno ¿No? Me encanta Este pasiva ¿No? Cuando sufres Daño letal Esta Tampoco estaría Mal Lo que esto Inflige más Daño Esto no sé Cuanto daño Inflige La Sierpe Aparece una Sierpe Incineada 8 segundos Pero claro No pone Será también 204 Y esto Este creo Que es más tocho Cada vez que un enemigo Sufre daño De quemadura Hay un 5% De probabilidad Que aparezcan Dos muros de fuego Debajo del 3 segundos Que son menos Duran menos Pero son dos muros De 3 segundos Es una barbaridad Y hace 600 de daño Esto puede estar Muy roto ¿No? Esto puede estar Muy roto Gente Buah Madre mía No tengo ni idea De jugar al nuevo Diablo No estoy aprendiendo Todavía Madre mía Vaya locuras Vaya locuras Y cuando nos bloqueamos Esto en el 30 Dos efectos Esto puede ser Combinado con arma buena Y tal Mamá Lo que puede ser esto Vale Vamos Y tenemos que ir ¿Hacia dónde? ¿Dónde tenemos que ir? Aquí Va Eh Ah Por aquí se sale Claro Por aquí se entra Ahora esperamos a leerlo otra vez ¿Cuándo? Cada vez que mi amigo sufre este año Hay un 5% Claro Esto es para ir full quemadura Es para ir full quemadura Realmente ¿No? Porque un 5% Es muy pequeño Claro yo decía Va Va a parecer como la sierpe Ahora vamos a dejar 30% De nueva descarcha 5% Aplicar Vale Este que está al 5 A ver que hace Se forma automáticamente una cadena de rayos Tras gastar 100 de maná Vamos a probar este Este puede estar bien Pero claro Habría que subirlo Para que fuera más efectivo Vamos a probar con esto Porque esto ya es Cadena de rayos Pero ya automática ¿No? Encima Vamos Cuando gastamos 100 de maná Yo estoy gastando aquí maná Maná 100 O sea cuando gasto todo el maná Se activa automáticamente Vale Pues yo creo que este va a ser Va a ser worth it No hemos dado tiempo No hemos dado tiempo A que se A que se gaste Vale Vamos a ir para allá Vale Se ha saltado ¿No? ¿Crees? Creo que se ha saltado Porque no estaba dando Y yo he saltado solo Pues es muy worth it Porque Con esto hacemos 238 Con esto hacemos más Realmente Es que este Este skill Nos ha venido Nos ha venido caído del cielo El que El que tengamos Este es Lo único que ahora Habrá algunos que sean resistentes Al fuego Sobre todo los diablos Pero Eso también lo tengo que mirar A ver Cuales son resistentes A qué De momento Vamos Y un anillo Un anillo muy pocho Y esto Y esto No Caca 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 de la vaca Llevamos este Que es de Daño a fuego O sea Dulce momento Un lago blanco Y un lago negro Aquí está su madre Todavía ¿No? Habíamos enterrado algo La brisa ¿Qué va a hacer? ¿La va a resucitar? Se la ha convertido en una especie De una especie De zombie ¿No? ¿Eres tú? Puedo salvarte De esto Madre Lo prometo Puedo aprender Neirel Neirel Basta No me puedes salvar De mis propios errores Mi cuerpo Es un recipiente Mi espíritu Debe morir Y tú Debes aceptarlo Madre No Te necesito Tienes que pasar Página Pajarito Sin mí Pero puedo ayudarte Una última vez Antes de irme Tienes La bendición divina Tu sangre Es la llave Necesaria Vale O sea que al final Un poquito de sangre Ya hemos creado el puente Y la que estaba liando A la madre Cuando vinimos aquí La última vez Neirel Camino expedito Pero Además Tengo que Pero esto no ha terminado No para ti Lilith y va tras Razma Encuéntralo Averigua por qué Vale O sea ahora Temos que volver Bueno Aquí se respira Todo El cruce Ruina de zombies No para ti ¡Gracias! Eres la última visitante de mi santuario, aunque llegas tarde, al igual que Lilith antes que tú. Pues fue mi padre, Inarius, quien llegó primero. ¿Ha sucedido tal como profetizaban mis visiones? ¿Cómo nos lanzamos hacia el fin de la profecía? Yo creo que me voy a jugar con el 5% del muro de fuego, porque si hay muchos enemigos es más probable que salte. Entonces, si hay 10 enemigos es un 5% por cada uno. O sea que en realidad, ahí aumentan las posibilidades. Si de repente hay muchos enemigos, le meto fuego y salta esto, es que tiene que ser una barbaridad. Me lo voy a jugar a eso. A ver. A ver si a Lilith. Cuidado que se pone la cosa tensa. A ver, zapatos. Nah. Pochos. Esto que... Ya, fuera. No, 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 no. Comenzó en sueños. Veía imágenes fracturadas del final de santuario. Eran misiones sobre las escamas de una gran sierve. Así que fui a visitarla. Mi mente y la de la sierve comulgaron. Y el futuro fragmentado se alimentó. Le di una orden. Y así la profecía nació. Ahora no esperan. Voy a probar lo de la sierve. A ver si hace mucho daño. Porque no sé si hace mucho daño un poco. Es decir que antes son 204. Lo bueno de eso es que es cada 18 segundos. Entonces es más consistente el daño. Estoy haciendo pruebas en esto. Esto leve out tiene que ser una barbaridad. Esto leve out tiene que ser una locura. A ver. Siguiente de daño 700. Siguiente de rango 700 de daño tú. Y esto 1200 tío. Estás contando. Tenemos que avanzar por otro lado. Para que la subida. Por aquí otra. Por aquí otra. aquí no apareció la sierpe curioso supone que son 18 segundos ganaría con un hueco pero nada más cada 18 segundos aparece claro aparece al lado de un enemigo tarda más de 18 segundos no 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 pensaba que había muerto el muro de fuego for the winner y no podían entender su verdadera naturaleza sabía que Inarius decidiría interferir a ver uuuh pechera buena vida máxima resistencia al frío reducción de daño de enemigos cercanos pero daño de frío es que es muy bueno también daño de frío vida máxima resistencia al frío reducción de daño de enemigos y el hueco la No, 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 no. Qué asco, gente. Vale, aquí hemos llegado al mismo punto. Aquí no podemos subir, ya que hay un tumor de odio ahí. Y la otra aquí. No, 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 no. Así que cerré las puertas al infierno. Solo era cuestión de tiempo que Inarius descubrió lo que había hecho. Y viniera a exigir la llave. Madre mía. El combo fuego y hielo va muy bien, eh. Grazo a combo, eh. Esto que os resiste a veneno. Daño de fuego. Ojo. No sé si prefiero daño de fuego o daño de hielo. Enciende daño. Resistencia al fuego. Vamos a probar esta. Aunque, a ver. Tenemos un poco de... Que nos... Que nos... No, mira Vale, aquí tiene que haber algo para subir, ¿no? No te niegas a darme la llave Te interpones en el camino del salvador Tu sangre sagrada debería estar hirviendo Estos escenarios y Lilith, ¿no? Bueno, esta no es Lilith Este no sé quién es Pero Lilith es bastante alta, más alta Es una especie de mago, vamos, ¿eh? Esa profecía no es más que una pequeña parte de él La sierpe ahí, tirando al fuego ¿Quién me está siguiendo? Aquí no me pueden seguir Madre mía Está guapo, ¿eh? Que se pueda ver todo en ciertas partes del mapa de esta manera ¿Qué pasó? Han tenido que crear más mapas, claro Porque los juegos que son isométricos Solo crean lo que ve la cámara Lo que no ve la cámara pueden Poder no crearlo Pero si ya tienes que mover la cámara Entonces tienes que crear todo lo que se ve Evidentemente Si no No se vería la trampa Vale ¿Dónde estás? Vale, hacemos un poquito de fuego Venenito no Me he quedado sin maná Como siempre Madre mía con el veneno Que asco, tío Vale Está debilitado Mierda Mierda Uff Uff Aquí Pensaba que me iba a atacar Sin embargo me protege Vale No, no, no Madre mía No, no, no Aquí dentro Uff Espérate No, no, no 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 Joder Con el Madre mía La que me está liendo Este tío Venga Que lo tanqueamos No No Vale En cuanto salga Le tiro el 2 Y le tiro el 4 2 Y 4 Venga Joder El puto todo lo que me tira Ya está, ¿no? Hombre, un petito naranja Mira que bien Uff Me ha costado este Menos mal, ¿eh? Recompensa Resistencia al frío Reducción de daño Resistencia al veneno Resistencia al fuego Dos son resistencias Que no está mal Pero Claro No potencia el daño Mierda Golpe de suerte aumenta un 10% Que bueno Lo tengo que comparar Porque es buenísimo Es bueno Es mejor Pero Pero no O sea Es todo resistencias No es No es nada daño Resistente al frío El veneno Y al fuego Ojo Y encima Bueno Aquí aparece en rojo Y sin embargo Aquí se ve que es amarillo Tío ¿Por qué? ¿Por qué aparece en rojo Y luego es amarillo? No me lo puedo Ah, igual por los colores Que he elegido yo el personaje Pero yo no elegí amarillo No recuerdo haber elegido amarillo Elegí verde De hecho Verde o no sé No sé qué color elegí Pero no Amarillo Te digo yo que no Esto No, este es un truño Y este es otro Otro truño Pues mira Ya dos piecitas De armadura Y este es Caballero penitente Qué guapo, ¿no? Hay un cucurucho en la cabeza Dos calaveras ¿Qué os cuento el caballero? ¿Qué hace? Le abre la armadura Ah, sí Hostia, es un fantasma Está vacío Totalmente Hostia Está ahí torturado Dentro de su propia armadura Es vivo Es vivo, tío Todo lo necesario El dolor Ha desaparecido La piscina de sangre Esto Ha sido un justo castigo Alguien más fuerte Habría rechazado El soborno de Benhard Está dentro de pinchos Es como una Una armadura Que te tortura a la vez Nuestro encuentro No es casualidad He venido a ayudar ¿Le puedes dar esto En mi nombre? Nunca debí llamármelo Está muy oscuro Me he arrepentido ¿Crees que es demasiado tarde? No No es tarde La luz ha venido a llevarte a casa ¿No la ves, amigo mío? Sí Sí La veo Han Venido A ver quién ha venido, eh No lo fío yo, eh No sé, no sé, eh Ah, hasta luego Amigo, amigo ¡Ey! Nos dan un amuleto, tú No necesitabas esa armadura Para probar tu valía, amigo Pero el amuleto A ver ¿Este hay que devolverlo? No Amuleto protector Si te golpean Cuando necesitas saludables Invoca una burbuja mágica Que te rodea Lo pase, claro Este es resistencia a los elementos Y dos daños de fuego en el tiempo Y esta es resistencia a los elementos Reducción de daño Rengo a todas las habilidades defensivas Daño de fuego en el tiempo 4% Y 2,5 de armadura total Se invoca una burbuja mágica O sea, tenemos pompa Automática Se rodea Durante 6,8 segundos Loco Eres inmune Solo puede ocurrir una vez cada 90 O sea, una vez cada 90 No está mal, eh Ahora es que Cosas me están dando, tío Me están dando cosas muy chetas Esto lo tenemos por el daño del fuego Necesito algo con regen de vida Ah, ¿y esto? No me tengo que cuento de esto Resistencia a rayos Fuerza Y resistencia al frío Es que está bien, pero Si me cambio esto Me quito el regen de vida Y el regen de vida Es que Es muy importante Para ver si no consumo potis Y fuerza no Es que es de fuerza, tío ¿Por qué de fuerza? ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? ¿Por qué de fuerza? Si no quiero fuerza ya Quiero destreza y regen de vida El que llevamos es mejor Salvo por la armadura Que tiene menos armadura Es el problema Podríamos mejorar Mejorar este El que llevamos Igual mejorado Por lo menos hasta que nos caiga otro O quitarle el Claro, si le quitas Lo que La esencia ¿Cuál de las tres Opciones Se ha quitado? ¿Una de ellas O todas? Eso es lo que no sé Bueno Ya iremos viendo Y este Pues nada Este ya No va a tirar No vale para nada Comparado con este Es una barbaridad Y este otro Resistencia a todos Vale Tiene un poquito menos Espera En dirección de control de masas Me da un poco igual Daño en fuegos Mejor Reducción de daño Tiene un poco más Este Pero claro Lo de la burbuja mágica Tío Es una barbaridad Es una barbaridad La muerte Esta ¿Y qué tenemos que hacer? Perseguir Ah, perseguir a Lilith Todavía no Me acordaba que tenemos Que perseguir a Lilith Dame la llave del infierno Dame la llave del infierno No, es mía No quiero ¿Dónde estás? Lilith Ratita Señala colita Aquí tumbaste Ya que has tomado Mi propia Mi propia historia Ojo, eh Ojo, se viene Se viene el lío No sé si habrías elegido Permanecer a mi lado En este nuevo mundo Razma Pero te habría guardado un lugar Igualmente Y ahora Me han robado todo lo que Podrías haber llegado a ser Robado Este es el primer hijo de Lilith Y el primer necromancer Y el fundador de la necromancia No solo abre las puertas del infierno También abre nuestro camino Hacia el futuro Un futuro posible Gracias al precio Que has pagado Tu sacrificio No será en vano Este que bueno Que buen personaje Que buen personaje Lilith Un buen villano Siempre en la historia Un buen villano Mejora mucho la historia Y tenemos 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 puntitos Para asignar A ver Tenemos puntitos Para asignar Al loro Y le vamos a poner aquí O sea Estamos yendo Aunque tenemos Algo de fuego Teóricamente Esta build Es de Es más orientada Al tema del raya Entonces Definitiva Pues ahí está Lo que no sé Es luego Esto como Esto lo puedo colocar Esto hace falta Por colocarlo aquí No Aquí no puedo Y aquí no tiene sentido ¿No? Colocarlo o sé La verdad es que Si pongo esto Pierdo a los Pierdo el muro de fuego Pierdo el muro de fuego Tendremos que ver Si O renta Porque es que El muro Nos ha carregado Mucho De vocación O de dominio Marazón Tendremos el muro de fuego Tendremos el muro de fuego Tendremos el muro de fuego Y El muro de fuego Tendremos el muro de fuego Tendremos el muro de fuego Entrando las EntretenPat